¡Suscríbete al canal! Me gusta cómo aguantan mis gritos cuando llego borracho a casa, por eso, amor, te quiero un montón. Adoro cuando me dejas tranquilo, cuando veo el fútbol, por eso, amor, te quiero un montón. Me gusta verte estudiar esa tontería de carrera, mientras estés entretenida yo me alegro. Me encanta cuando me cuentas esas cosas que me cuentas, por eso, vida mía, yo te digo que te quiero un montón. ¡Suscríbete al canal! Por eso, amor, te quiero un montón. Te quiero por hacerte la loca cuando encuentras carmina en mi boca, por eso, amor, te quiero un montón. Pero no me gusta cuando sales con la falda tan corta, por eso, amor, no seas un putón. Me gusta cómo eliminaste a todos los hombres de tu Facebook, y también los de tu Twitter y tu móvil. Me encanta cómo planchas, friegas, friegas y pones la lavadora, por eso, vida mía, yo te digo que te quiero un montón. Si es que en el fondo me quiere. ¡Solmán Vídeos!